Por fin con Gaby Staring te llevabas bien, ¿no? Porque te acuerdas que al principio las quisieron pelear, te llevaste bien con ellas. Sí, nunca entendí por qué. Yo creo que es parte de lo que se dice cuando hacen una novela de buena y de villana y así. Pero perfectamente. Es una compañera muy dulce, muy agradable, siempre ella muy profesional, siempre también en sus cosas. Y nunca tuvimos ningún problema. No sé de dónde habrá salido eso. Todo eso, ¿verdad? Sí, rarísimo. ¿Y tú te diste cuenta de todo lo que le pasó con el envenenamiento? La verdad es que no. Yo, claro, ella siempre nos pidió a todos que no habláramos del asunto y que fuéramos discretos porque ella lo estaba viendo con sus abogados y no le convenía tampoco tener opiniones de todos, lo cual yo entiendo y respeto perfectamente. O sea, que la asistente tampoco la viste mucho. No, no, yo la conocí, pero no era ni mi amiga, ni... Pues como con cualquier persona que trabaja en la producción. Exactamente. Pero sí, nunca tuve amistad con ella ni cercanía con ella. Era amable conmigo como muchos de ellos. Y yo, hola, dorada, buenos días. ¿Qué onda? Bien, bien, qué bueno. Pero sí, la verdad es que no viví de cerca el tema y este... Y yo veo que ahora Gaby está muy bien la vía ahora en los... Está muy bien. Vamos.